¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hablar de Mortal Kombat porque me estaba contando sobre Mortal Kombat y recordé aquellos viejos tiempos cuando jugaba al Mortal Kombat en las maquinitas y entonces pues me di a la tarea de buscar a los 10 mejores peleadores que actualmente están en, bueno si son 7, 7 peleadores que actualmente están en los Mortal Kombat por ejemplo salió Kratos, viernes 13, el de las gajas, no recuerdo su nombre, Freddy Krueger, sí es Freddy Krueger y salen muchísimo de malo, pero el día de hoy pues yo pienso que los 7 que yo pienso que son los mejores son estos, quédate a continuación, se los presento, va bueno pues en el número 1 tenemos a Kratos ¿no? porque uno que ya se ha metido en los juegos de God of War es Dios de Dioses, bueno es Dios de la Guerra primero pero al final ya es Dios de los Dioses pues cuando tenía 12 o 10 años, 14, jugábamos maquinitas y entonces pues esas palizas nunca se olvidan, Scorpion era uno de mis personajes favoritos el cual pues lanzaba su pelaraña de cadenas y la aventaba y pegaba un rodillazo y no sé qué y tanto en el tercer lugar yo creo que aquí me puse Raiden, no me puse Raiden, puse a Sub-Zero que es uno también de los peleadores con los que me dieron unas grandes palizas aquí en estos sectores y pues no, fueron de los mejores fatalities que me hicieron, creo que con Sub-Zero Sub-Zero tiene muchos poderes buenos, es de hielo y pues ya saben ¿no? ustedes conocen todo y ya, puchita en el puesto 4 tenemos a, me parece que puse a Raiden sí, me parece que puse a Raiden, bueno estoy dando la clasificación de cómo yo lo sugeriría de mejor o peor ¿no? en el quinto lugar tenemos a Barraca, Barraca pues aquí está ¿no? aquí voy a ir poniendo imágenes así como os vayan diciendo, Barraca, ese me encanta también como pelea en ese top 7 que yo estoy haciendo, es uno de mis peleadores favoritos, por también el diseño del mono como se ve aquí con sus dientes, super alqueroso y si, sus cuernos y todo eso que trae así en la cara y sus dos filosas espadas que tiene impactadas en la mano, pues eso, eso es una gran parte ¿no? es Noob, noob es uno de los que se transporta, teletransporta perdón, o bueno no teletransporta pero se hace como un agua si, si no sé en lo incorrecto, creo que es el que se hace agua, se teletransporta, se pasa atrás de ti, te hace un martillazo o algo así los fatalities de Noob también están increíbles y en último lugar es el séptimo, me dice a Goro, también bueno Goro es este, todos son un tag, no la mayoría, pero aún así Goro es uno de cuatro brazos, que tienen bastante potencial ¿no? en donde yo recuerdo su fatalities creo era su agarre normal, era agarrar a la persona con dos brazos, con dos brazos en la cara y después no sé que él hacía, lo achaba y lo aventaba y en otros juegos los agarra con dos brazos en cada parte y los parte a la persona ok, entonces este es el top 7 de los mejores peleadores, yo según yo son los mejores ¿no? porque me dieron grandes palizas con esos y también aprendí a jugar con algunos mi mono más este usado fue me parece que Barraca, fue Barraca el de los que más usaba y pues me acostumbré un poco a usar a Barraca ok chicos, díganme en los comentarios este, de quién son equipo Team, Team Scorpion, dejen like, suscríbanse, comenten que les pareció el video, estos son los 7 peleadores que en mi opinión son los mejores que hay, gracias por ver el video, hasta luego ¡Gracias!